Música Yo me llamo Alan Suazo Ajá, Alan Soy de Gino Tepe Ajá, hablame pues de lo que ganaste hoy, el primer lugar Le fue bastante bien, a todos le ganaron Gracias a Dios, sí Ajá, ¿cuánto entrenaron para ganar el día de hoy a los dos equipos que tuvieron Como rival? ¿Bastante? No, no estoy jugando el mono Bueno, ¿qué fue lo más difícil de sus rivales? ¿Qué fue lo más difícil de sus rivales? El equipo más complicado fue Sebaco, pues Ajá, ¿y qué fue lo más complicado con Sebaco? Ellos también anotaban como ustedes, bastante Sí Ajá, bueno, ahora hablame de tu liderato de goles Anotaste 10 en total Sí ¿Siempre ha sido así? ¿Bastante anotador de goles? No, verdad, pero hasta ahora está Eso es debido a la práctica ¿Y desde hace cuánto jugás fútbol vos? Uy, desde 8 años Desde los 8 años ¿Y qué ha sido para vos el fútbol en tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida el deporte, el fútbol? Pues... ¿Ha sido importante en tu vida? Sí ¿Sólo el fútbol jugás? Gracias a Dios Ah, bueno, ¿y qué pensás que te van a decir tus padres ahora que lleves dos medallas y el trofeo? Pues te van a sentir orgulloso Dale pues, ¿y de tu equipo qué puedes decir de todo tu equipo? Bueno, jugadores, ¿te ayudaron a hacer los goles también? No, yo dije todo Ajá ¿Cómo te llamas vos? Carlos José Ríos Martínez Carlos José Ríos Martínez Ajá Coméntame qué te pareció el día de hoy jugar Que jugamos bien Fue dura la competencia A pesar que te anotaron goles Hiciste una parada bien impactante Sí ¿Sos así vos siempre tenés ese ritmo también de parar goles? Sí Qué bueno ¿Y qué pensás del día de hoy? ¿Te gustó compartir con tus compañeros? Ok A mí me gusta jugar con la gimnasia, con la parte de la vida Ajá De eso yo, yo, yo antes, yo, para mí, hago dos deportes, también ¿Cuáles son? Aparte del fútbol, ¿qué otro deporte? Yo antes estaba en natación, yo antes, yo antes, yo antes, yo antes, en fútbol ¿En fútbol? Sí Tres deportes, entonces ¿Y eso es fácil, difícil, hacer tres deportes? Sí, es difícil Pero es bonito también Dale, pues Eso es Con la buena experiencia Calentía y seguridad Bueno, mi nombre es Juan Francisco Urbina Ruiz Ajá Estamos representando al equipo de Managua en fútbol Ajá, bueno, ¿y le fue duro a Managua? Sí, bueno Obtuvimos por el tercer lugar, pero no, no es lo que esperábamos, pero sí, ahí vamos, adelante ¿Qué hay que cambiar para mejorar estos resultados? Este, un poco más de entrenamiento, más de fuerza, y pues, y estar ahí siempre luchando para conseguir un amor Sin embargo, pues, jugar a ustedes lo que les gusta, el fútbol, sobre todo Sí, el fútbol y, pues, el deporte oficial de nosotros, al atleta Ajá, pero el fútbol es otro de los amores, como dicen de ustedes Ajá Estas son las jornadas que a ustedes les gustan, también que hayan, que les permitan jugar en un campo Y que estén disfrutando de una mañana bonita, como hoy Sí, gracias a Dios, pues, nos divertimos mucho, ahí estamos Y en tu caso, Juan, ya tenés rato de estar apoyando a los muchachos con deficiencia intelectual Sí, siempre Siempre que puedes lo haces Sí, sí ¿Y qué tal es jugar con ellos? Pues, me siento muy contento, pues, porque ahí estamos apoyándonos siempre Ellos también demuestran pasión, amor, se tiran, se golpean por ese balón, por anotar un gol Sí, siempre ahí estamos apoyándonos, lo que más necesitan Y ahí estamos Sí, siempre ahí estamos Sí, siempre ahí estamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.